Bueno, nosotros que vamos ya a ir hoy cerrando esta edición de como en casa de este lunes 27 de marzo, pero lo vamos a hacer con un artista local, con un joven que poco a poco intenta abrirse camino en esto de la música, que es muy difícil, complicado, pero bueno, hoy viene y nos visita porque acaba de publicar un nuevo videoclip. Bueno, su nombre es Alex, pero todo el mundo lo conoce por Lex. Alex Lomeña es su nombre, vamos a decir, civil, pero el artístico es Lex. ¿Por dónde le llamo, artista? ¿Por el Lex o por el Alex? Por donde usted quiera. No, vamos a tutearnos. Le, Ale, Lomeña, de todo. No, no, ya que vienes como artista, por Lex, ¿no? Sí. Bueno, que acabas de sacar un nuevo videoclip, es una estrella. Una estrella. Una estrella. Una estrella y nosotros vamos viviendo un poquito ahora el videoclip, vamos viviendo por aquí, pero una estrella, una estrella, ¿qué viene a, o qué quieres expresar, qué quieres un poco reflejar con esa canción? Lo que sí que quiere reflejar es como el tema del amor. Ya después lo puedes transmitir como tú quieras. Universal. Sí, lo puedes enfocar como tú quieras. ¿Amor o desamor? Amor, amor. Amor, vale. Una estrella es como alguien que te ilumina, ¿no? Ya puede ser tu novia, o puede ser o tu madre, o tu abuela, o tu abuelo, o quien sea. Quien tenga más cercano, que sea para ti como ese pequeño salvador que cuando tienes problemas ahí tienes y está ahí y te transmite buena energía. Ajá, o sea, has querido hacer una persona, pero has querido hacer una canción dedicada a esa persona, a esa persona especial que todo el mundo, si la tenemos o no la hemos conocido todavía, pero que debe estar. Sí. Como decíamos, pero llevas también, bueno, poco a poco, como decíamos, te vas abriendo, pero tienes otros temas. Bueno, te puedes encontrar sobre todo en Instagram, YouTube. Y Spotify. Y Spotify. Bueno, en todas las plataformas, en realidad. Ajá, pero como decíamos, de momento te vas abriendo camino, ¿no? Sí, bueno, abriendo camino, eso ya... Poco a poco, poco a poco, estás dando tus primeros pasitos. No, yo llevo más tiempo, llevo años, lo que pasa es que lo de siempre, el tema del trabajo, ahora no puedes grabar en tu casa, la vida se hace diferente, te hace más mayor, tienes más preocupaciones. Ajá. El que hace música todos los días y está todos los días haciendo cosas, que si videoclique, que si no sé qué, es porque tiene tiempo. Ajá. Oye, yo lo que... Lex, yo quiero que me expliques un poco en qué género te puedo... De encasillar no me gusta, porque yo creo que es un poco libre, pero, por ejemplo, porque veo otra vida, era una historia, era un sonido, tenía un sonido diferente a una estrella. Sí. Una estrella más, me parecía como más pop. Más acústico, más tranquilo, más... Sí, bueno, antes sí me clasificaba en un género, que era el reggae, o reggae danza, claro, pero al final cuando vas conociendo más música, más de esto, pues te gusta hacer de todo. Y al final ya no me canse yo en ninguno, me canse yo en como yo soy y lo que yo quiera transmitir, en música urbana. Música urbana. Música urbana. Que esto es algo muy... es una etiqueta muy amplia, que entra... Que entra en muchos géneros. Entra en muchos géneros. Y ahí es donde tú vas, ¿te gusta ir probando cositas diferentes? Sí, sí, me gusta, la verdad que me gusta. No, siempre lo mismo es un... Bueno, ya, pero bueno. Como decíamos... Aparte cuando te encasillas solo en una, por ejemplo, en un instrumental, a lo mejor también lo que tú quieres transmitir, por ser ese género y no te puedas pasar, como en este caso de una estrella que es más acústico, a lo mejor no se transmite o no llega tanto al público de lo que tú quieres transmitir, ¿sabes? Porque mucha gente no escucha reggae o mucha gente no escucha rock. Sí lo escuchan, pero lo escuchan de paso, no lo escuchan porque les gusta el rock. Bueno, lo que sí, en este caso la importancia es... estamos escuchando ya un poquito... Pero esta no, esta es la de... Es Otra Vida. Es Otra Vida. Eso es... no es reggaetón, es trapetón. Trapetón. Aquí... Trapetón danza. Es que hay mucho... Vamos, el ex, explícanos un poquito para los que somos más novatos en esto. El ritmo urbano nos queda claro qué es. Ese ritmo que ya mucho le ponemos quizás la etiqueta que no es. La de reggaetón, la de trap... No podemos generalizar porque esto es algo también diferente, aunque pueda tener cierta similitud. También hay reggae pop, también hay rock, trap, hay trap, reggaetón. ¿Cómo ha evolucionado esto? Hay... yo qué sé, incluso ya hay canciones que te mezclan el house con el reggaetón y el tecno. Y después te lo puedes mezclar también con... Ahora también se lleva mucho el tema de la bachata. Sí. Ajá. De las canciones de bachata, pero en género más urbano. Sí. No tan clasificado la bachata la bachata. Y, por ejemplo, las letras de tus canciones, ¿coges inspiraciones de tu vida personal o...? Sí, de mi vida personal. O hay a veces también que me... De lo que ves por la calle o de lo que ves en el día a día. O de alguien cerca que tiene problemas o incluso cuando estás feliz también. Lo puedes transmitir tú mismo en un papel, refiriéndote a esa persona o crear una historia también. Ah, eso es. Pero, por ejemplo, una estrella parece que refleja un momento de felicidad para ti. Sí, felicidad y tranquilidad. Que por eso es un tema que cogí un de estos más acústicos y más relajados porque, en plan, es como si yo estuviera en la playa sentado por la noche y estoy a gusto, ¿sabes? Y, como diciendo, ahí está, ¿sabes lo que te digo? Como decíamos, yo, sobre todo, me gusta mucho sacar el tema de las letras. Sí. Que son letras con recorrido. Que queréis manifestar algo. No es el, por decirlo así, el estribillo fácil. Pero, a ver, ya en estos tiempos de ahora ya te tienen que ir también a los estribillos fácil, por mucho que tú quieras. ¿A lo comercial? No a lo comercial, a lo que sea fácil que llegue al público para que cuando tú lo escuches en el coche, lo escuchas en el móvil, se te pegue en la cabeza. Pero no quiere decir que sea comercial porque si lo estás haciendo a tu rollo. Vale. Bueno, aparte de verte en vídeo, para verte en directo, sobre el escenario, ¿cómo está eso? Pues eso, antes había más cosas. Antes me movía más. No estaba trabajando, no estaba, estaba estudiando. Claro, ya, ya, ya. Chale allí, vamos a Malaga, venga, vamos a Malaga, ¿sabes qué? Pues vamos allá. Ahora también estuve en un tiempo de parón. He sacado ahora, que va a ser, entre de otra vida, al de una estrella, va a ser casi un año. Yo el año pasado no estuve en España, estuve fuera trabajando. Sí. Estuve en Arabia Saudita trabajando. Y estuve tres meses, llegas, tienes un mes o dos meses, vacaciones, entre comillas, y ya después empiezas a trabajar. La temporada fuerte verano. Sí. Mi hermano era más pequeñito también, y mi hermano estaba todo el día fuera de la calle. ¿Qué pasa? Ahora tenía amigos, no sé qué, y se lo trae a la casa. No puedo grabar en mi casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú tenías un estudio, me cogí con mi amigo de toda la vida, que a mí me encanta, que se llama Acero, y nos hemos cogido un estudio, bueno, nos hemos cogido un local, básicamente, y lo hemos condicionado a estudio para nosotros. Bueno, pues, ¿abierto está? ¿Que te llamen para actuar? Sí, cuando quieras. Si puedo irnos a trabajo, sí. Vale, pues a ver si compagina. La agenda del trabajo con la de artistas. Pues, Lex, muchas gracias, mucha suerte. Igualmente. Bueno, pues ya saben, que pueden buscarte en YouTube, Lex, Lex Oficial. Sí, L-E-H-X, y te saldrá, seguro. Ahí está, como decimos, y pueden ver los diferentes videoclicks que ya tiene publicado este último, si damos, una estrella que ya lo tiene. Nosotros que ahora vamos ya a despedir con Bárbara de Cárcel, que ya está ahí preparada. Bárbara, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal el fin de semana? Muy bien. Muy buenas, Ale, que es hijo de un gran amigo, unos grandes amigos. Tu madre también. Lo que pasa es que yo le he conocido chiquitillo, y ahora le veo con el pelo... Sí, con el pelo azul, más gordo, eso ya, ya te confundes. Él se lo dice todo, se lo dice todo. Bueno, Bárbara, que ya te veo que tienes... Tengo muchos ingredientes, ¿no? Tienes muchos ingredientes. Tienes pollo ahí y eso... Tengo pollo, patata, cebolla, queso, huevos... Tienes mostaza, ketchup, nata... Sí, toda esta parte de aquí es para la salsa. Cuando quiera aprender a hacer sushi, me avisa y vengo yo aquí un día... ¿En serio? Yo trabajo de eso. Emplazado. Yo trabajo de eso. Tú sabes que aquí el que venga, el que hable de estas cosas, ha fichado. Pues ya sabe. Espérate. Pero, cuadra, cuadra agenda. Espera, calla, calla, que la semana que viene es Semana Santa y no hay, y el jueves... Vente el jueves, que es vigilia. ¿El jueves, que es vigilia? Venga, enfadrado. Bueno, ahora lo cuadrá ahí, venga, ahora lo cuadrá. No se puede hablar. Ahora lo cuadrá ahí con... Yo como a tu padre se lo digo. Lo haga cuadrá con Alex. Sí, padre, ¿no? Yo sí. De momento sí. Qué dura es la profesión de la artista. Yo compro los ingredientes. Tú me dices, yo te compro. Pues mira, sí. Esto está pasando en directo, ¿eh? Eso está pasando en directo. Acabas de ver cómo Bárbara acaba de captar a un nuevo invitado. Pues ya ves, tú pensabas invitar a otra persona, voy a dar el nombre, que hace sushi, a llamarle hoy. Por favor. Y de paso, le cantas también un poquito mientras lo hace el sushi. Hombre, claro. Eso ya... Venga. Eso ya hay que averiguar. Hay que hablar con el manager. Eso hay que hablar con el manager. Y bueno, Bárbara. Dime. Pues nada, te dejo ahí ya, que vas a empezar enseguida, ¿vale? Pues sí. Con tú y invitada. Invitada, Elena Carrido. Bueno, pues ya lo saben. Se quedan con Bárbara de Cárcer. Nosotros volvemos mañana de nuevo aquí, martes ya, para esperarle de nuevo, para ofrecerle una nueva edición como en casa. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.